¿Qué tal amigos? Nos encontramos en esta oportunidad en el banquillo con Roberto Brown, exfutbolista, figura deportiva panameña. Roberto, bienvenido al banquillo en esta oportunidad. Hay un tema muy caliente, Roberto, que de los últimos días, que se trata de la protesta de la figura deportiva, de la sociedad, por los fondos, cómo se manejaron en el Instituto Panameño de Deportes. Roberto, para que no hagas tu evaluación, quizás no fue la cantidad de personas que muchos esperaban, pero fue una cantidad significativa y que el mensaje fue bien dado, alto y claro. Sí, muy buenas tardes. También saludo a todos los oyentes de este programa. La verdad es que es un sentir que nace de una iniciativa del movimiento de atletas, pero es un sentir nacional. Y lo que los atletas realmente, el mensaje es fundamental que quisieron hacer llegarle a la gente es que de verdad nos están robando el podio. Así que tenemos que despertar y estamos perdiendo el país. Es como un partido, vamos por el minuto 80, 85 y lo estamos perdiendo. Y siempre sufrimos. Sí, lo estamos perdiendo y tenemos hasta el árbitro en contra. Correcto. Así que la gente tiene que despertar y tiene que entender que lo que sucede a todos nos afecta. Entonces, ¿es bueno la política del deporte o un político en el deporte, Roberto, evidentemente las experiencias no han sido agradables? Yo lo voy a decir por mi experiencia. Yo fui director de deporte en la alcaldía por tres años y medio. Y yo le puedo asegurar que con ese puesto, con ese trabajo, yo no tenía tiempo para hacer absolutamente más nada. Entonces, yo no entiendo cómo un político, llámese diputado, representante, ministro, viceministro, director, secretario, cómo puede atender algo que tiene que ver con la ciudad o con el país, con la cantidad de gente, cómo tiene que resolver eso que por ley le compete o por voto le fue otorgado. Y encima tiene que ver las cosas que son del deporte a nivel nacional. Yo no creo que haya un superhumano en el país que tenga la capacidad de hacer ambas cosas bien. Digo, lo pueden hacer de forma mediocre, no van a un lado y tampoco van al otro lado. Y eso puede funcionar así, pero para los efectos de que sea como nosotros quisiéramos que fuese eficiente, no hay manera. Y por lo tanto, yo considero que aquellos que estén en política o ejerciendo un puesto político público no deberían estar vinculados a ninguna federación deportiva. Es un sentido general, esta iniciativa, las voces de protestas caerán en saco roto o piensa que esto va como la bola de nieve creciendo. Reitero, dije que teníamos el árbitro en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Haciendo la analogía, que pareciera que tenemos la justicia en contra. Pasan estas situaciones y no pasó nada. Entonces la gente tampoco siente que eso lo afectó a ellos y nada. Eso no era plata de ellos tampoco, no me la sacaron de mi bolsillo. Así que eso no tiene ningún tipo de repercusiones en nosotros y es todo lo contrario. No, evidentemente cada vez que nos sacan los impuestos, ya sea para cultura, para deporte, para obras públicas, para salud, es de todos. Y en este caso el escándalo revienta en el deporte y hasta a veces siento cierta apatía, Roberto, de la gente. No, y también, también apatía de la gente en gran cantidad. Pero también está la parte del atleta activo que tiene que hacer silencio porque si no le quitan lo poco que le están dando y ellos no se pueden pronunciar porque viene inmediatamente la amenaza. Se lo digo porque cuando fui atleta eso también a mí me pasó. Y es un secreto a voces que así es como funciona. Tú te quejas, manifiestas algo que todos sabemos que se puede hacer de una mejor forma, pero tú te manifiestas y quedas excluido. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál será la solución o cuál será el punto de partida que no se quede en esta marcha? Porque hay una realidad. Los que tienen la intención de administrar este país en los próximos cinco años no han sido enérgicos con esta situación en el caso del deporte. Tú no has escuchado a alguien decir voy a cambiar esto que lo damos a los políticos a partir de mi propuesta. Cualquier candidato, o si son los cinco o los diez o uno que haya, es que bueno, vamos a tratar de aprobar una ley para que los políticos no pertenezcan ni con lo grave de consanguinidad ni afinidad a las federaciones. Hay un punto de partida, pero vemos que... El punto de eso es que los que tienen que hacer las leyes son los que están en las federaciones y eso es un tiro al pie que no se van a meter ellos. Claro. Por otro lado, yo escuché las noticias cuando el presidente de la república dijo que él estaba de acuerdo con la manifestación y demás. Sí, es bueno que diga que está de acuerdo, pero necesitamos cagarla. Exactamente. No es nada más tener empatía con los atletas que están de acuerdo. Depertar el derecho y ya. Sí, porque acá hay un cúmulo de situaciones porque si se desapareció un dinero, alguien tuvo que entregar ese dinero, alguien tuvo que aprobar que ese dinero se entregara a esa persona y hay aquí un grupo de situaciones que pueden determinarse como delictivas. Así que estamos de acuerdo con sus palabras, pero necesitamos que también tenga la voluntad de querer modificar o cambiar las cosas porque él como presidente puede emitir un decreto en donde se establezca que ningún funcionario público puede ser... Sobre todo quedamos cerca de elecciones. No, y lo puede hacer porque hay un decreto 599 que creo que fue el presidente Martín Torrijó que establece que ningún presidente de la federación puede tener... Un tercer periodo. Un tercer periodo. Correcto. Pero la lucha va a ser difícil entonces, porque prácticamente, como dicen algunos, plantean que estamos secuestrados por los políticos. Yo no creo que habría que generalizarlo, porque dentro del mundo político hay gente muy buena y hay gente muy sana y hay gente que realmente quiere ayudar a cambiar el país. Hay gente que apoya, aporta para que los niños más necesitados y los que están en la línea de fuego en el tema de riesgo social puedan tener una ayuda o una posibilidad a través del deporte. Aportar. Exacto. Por eso no me gustaría generalizar. Pero lo que sí necesitamos dejar bien claro es que si yo no soy doctor, yo no tengo por qué estar en un quirófano. A menos que sea mi mujer la que está dando a luz y yo estoy viendo al bebé. Pero yo no puedo estar con pinzas. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? Que las personas que administran, gestionan o gerencian el tema del deporte, tienen ni idea. No tienen ni idea. Entonces, ni siquiera en administración deportiva. Mucho menos en derecho deportivo, que no tiene nada que ver con la justicia ordinaria. Ni psicología deportiva. Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, los resultados que tenemos son los mismos. Y si te vas a las federaciones, en las distintas federaciones, hay algunas que funcionan bien porque sus presidentes o las presidentas de esas federaciones fueron atletas de alto rendimiento y saben cómo llevar a cabo. Claro, le hace falta apoyo gubernamental con los recursos, pero tienen la noción, la idea de cómo planificar los entrenamientos, de cómo planificar el año de esos atletas y de las federaciones. Pero regularmente iremos memoria hacia atrás de los últimos cuatro directores de PAN Deporte. Para nada. O sea, honestamente. Y mira, yo tengo muy buena relación con Bob. Lo aprecio. Me parece un tipazo. Es una persona que tiene mucho carisma y mucha gracia, pero de administración, gestión deportiva, derechos deportivos, o sea, nada. Cardoce, está Mario Pérez ahora y estuvo ahora uno hace poco. Estuvo el señor Cárdenas, Rubén Cárdenas también. Bueno, Rubén sabe administrar, por lo menos un club. Y está el último que terminó con el periodo anterior, que no recuerdo su nombre. Pero no tienen, no tienen, como ese puesto es político, regularmente las personas que están ahí no van a traer un cambio significativo para el deporte y no van a hacer del deporte ese frente que se convierte en la herramienta de prevención, en la herramienta de formación, ese frente que contrarrestra la deserción escolar, porque el deporte tiene esa capacidad de estimular a los niños, a los docentes, a los jóvenes, para que puedan seguir estudiando y puedan seguir practicando deporte. No hablas de la persona, porque las personas son las que actúan y las que tratan de conseguir los resultados. Va a cambiar en algo que para mí que sería cosmético, sea una secretaría, un instituto, un ministerio. Evidentemente elevarlo a autoridad, el rango va a tener más recursos económicos, sin embargo puede aumentar la burocracia y el despilfarro igual. O sea, si las personas que están ahí, como tú dices, no están en la capacidad, vamos a seguir lo mismo, porque están abogando por eso. ¿Estás en esa línea o piensas que sí se puede hacer algo elevando la categoría? No, y te lo voy a plantear de esta forma. No importa si te vistas con saco, con jeans, con shorts, si a la piscina en la que tú te tienes que meter está sucia, tú siempre vas a salir sucio. Igualito. O sea, no importa cómo tú vayas vestido. Así es. Si el agua no está limpia, usted va a salir sucio siempre. Es el sistema. Es el sistema. El diseño del sistema es para que funcione mal. Entonces, por eso, por eso es que tenemos los resultados que tenemos. Aquí hay que modificar el sistema. O sea, no es nada más por subir la secretaría o bajarlo a autoridad o subirlo al ministerio. Pero si al final las personas que van a elegir siempre van a ser aquellas que son cercanas al presidente electo y que no tiene conocimiento. O es una imposición por medio del Palacio Legislativo que le impone al presidente. Los acuerdos que se hacen. Claro, los famosos acuerdos que se hacen. Entonces, los resultados van a ser lo mismo. Van a ser lo mismo. Entonces, yo no tengo mucha esperanza. Hay una ley que se está promoviendo. Yo la estoy apoyando. Yo voy y participo de los debates porque me gusta la idea de que quieran reformar las cosas, pero ojalá la hagan bien y sobre todo tratar de que el sistema como está diseñado, pues, sea lo que haya que cambiar. Los atletas están pidiendo formar parte de las federaciones para aportar. Quieren administrar también. Pero el grueso de nuestros atletas no son, no tuvieron éxito académicamente, por decirlo así. Y no están preparados. ¿Cómo haríamos? O sea, sería tan bueno porque lo pongo en la práctica más sencillo. Pero el hecho de que una persona haya jugado en la MLS, haya jugado en la Grandes Ligas, en la NBA, no es indicativo de que vas a ser un buen director. Totalmente de acuerdo. Ni buen director, ni buen gerente deportivo. Exactamente. O sea, las capacidades se ponen a prueba a través del tiempo y la experiencia que esa persona tenga en esa competencia. Ya usted como ex atleta, en mi caso personal, como ex atleta, usted posiblemente tenga duda de qué yo puedo hacer como administrador. Exacto. Pero como atleta no, pues ya conoce lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Entonces, el hecho de que haya sido un atleta olímpico o haya ganado medallas olímpicas o haya ganado la Champions o haya ganado el Mundial, eso no significa que vas a ser un buen entrenador ni mucho menos un buen administrador. Entonces, ahí estamos claros. Por eso es que las capacitaciones y esa es responsabilidad única y exclusivamente de las federaciones y de PAN Deporte. ¿Por qué? Porque si yo quiero que el deporte se masifique y que el conocimiento que está en otras latitudes llegue a mi país, yo lo que tengo que hacer es agarrar al que tiene la práctica, que es el atleta retirado, y llevarlo a la teoría, que conozca los métodos, los procedimientos, de cómo se planifica, de cómo se gestiona, de cómo se administra, porque ya tiene la práctica. Y estamos bien atrasados. Sí, entonces hay gente que tiene la práctica, pero no tiene la teoría, que es el ex atleta, y hay unos que tienen la teoría, pero tienen la práctica. Entonces, ambas cosas tienen que ir combinadas. Es lo que decimos, tú puedes tener conocimiento, pero si no sabes transmitirlo. Inclusive, aquí una vez entrevistaron a un señor español de gimnasia, y allá en España me estás hablando de maestría en ciertas especialidades, no una capacitación, un diplomado, una maestría. O sea, que tienes que ir a la escuela de educación física de la universidad, de la región que sea, y de ahí después especializarte en algo de gimnasia. Sí, nosotros aquí en Panamá nos quedamos en maestro de educación física. O sea, la licenciatura que hay de... En su momento fue buenísimo para los tiempos de 70, 60, pero nos quedamos ahí. Pero ya eso no funciona así, porque cada disciplina deportiva tiene su especialización. Así es. Y por ende existen los diplomados, las licenciaturas en esas especializaciones, y las maestrías, y los posgrados y demás, porque entre más conocimiento adquiera la persona, más capacidad puede transmitir. Entonces, nosotros acá terminamos los atletas de... Ponlo a que entrenen niños. O sea, ni siquiera tiene el conocimiento de una metodología de enseñanza. ¿Cómo lo que conociste, lo que aprendiste, lo puedes transmitir? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? ¿A qué niño? ¿A qué edades? Entonces, nosotros todavía estamos en una etapa donde lo empírico predomina, y porque, bueno, él es Roberto Brown, él tiene conocimiento, él jugó en la selección. Que va a casar con la política, por eso, ¿no? Exactamente, porque eso como tiene popularidad, va unido al hecho de que esa popularidad puede traer consigo adectos a X o Y personas de la política. Como un partido político. Sí. Roberto, todos recordamos el partido con Nicaragua, el famoso 4 a 0, países que ya querían venir abajo, caminos a un mundial. Llegó el tiempo, fuimos a un mundial en este 2018. ¿Ha cambiado en algo nuestro fútbol en sí, aquí en Panamá? ¿Estamos empezando en ese proceso todavía? Bueno, yo te puedo decir que sí ha cambiado. Sí hay cosas que han mejorado. Pero las cosas que han mejorado en comparación a dónde deberíamos estar, o sea, hay un trecho muy largo. Muy largo. Nosotros, por lo menos la Federación de Fútbol debería tener por lo menos una cancha. Una cancha, es decir, esa cancha es mía. Sí, correcto. En Pacora, en la 24, en Chepo, en donde sea. Ese terreno es mío, esa cancha nosotros la construimos, eso no... O sea, el desfile de millones de dólares que ha pasado por el fútbol nacional, todo el mundo sabe aquí. Inclusive aquí hubo un problema legal entre una empresa de cerveza contra otra, porque la Federación decidió cambiar de patrocinador. Y todo eso acarrea dinero, gasto, concentraciones en Miami, o sea, gastos exorbitantes. Pero no tenemos una cancha. Y todavía dependemos del gobierno. Eso es por un lado. Por otro lado, la liga. Ahí arriba. La liga. Mira, mire la liga nuestra. No va gente, es una liga de lástima. Hay que rogarle a la gente que vaya a ver fútbol. Las entradas son sumamente costosas para las comodidades que ofrece. Entonces, ¿qué prefiere la gente? Ir al mall. Y verlo por televisión, o escuchar por radio. Sí, porque si... Estás pendiente del Twitter, la era moderna. Si vas con tu señora, novia, hijo, hija, son cuatro personas, son... Hablemos de 18, 20 dólares que hay que pagar y... Que come. No hay baño, los baños no están... Si hay, no están limpios. Y si no están limpios, están inundados. Y no hay... Es un caos. No, entonces, ¿quién quiere pagar esa cantidad de dinero cuando el fútbol es un espectáculo? Como el cine, como el arte, en donde tú pagas para estar cómodo, para disfrutar del espectáculo. No para ir a ver si alguien se pelea con alguien, o si te bañan en cerveza. Tú no vas a poner tu vida en riesgo y encima eso vas a pagar por eso. Exacto. O sea, no. Yo creo que hay algunas cosas que han mejorado, por ejemplo, el tema de la federación, la organización, cómo funciona. La federación, eso ha mejorado. Esta junta directiva que está actualmente ha mejorado eso. Porque han querido mejorar eso. Pero la liga, ni hablar de los provinciales, las ligas distritoriales, o sea, todo eso es un guacho. Eso es un caos horrible que hay en... Has tenido experiencia internacional. ¿Estás de acuerdo con que vayamos con los que piensan que esto hay que regionalizarlo, sacar, explotar eso, regionalizarlo más por provincia para ver si la gente... Aparte de las cosas que hay que arreglar para los fanáticos, ¿crees que la apatía vaya por ahí o...? Yo sí, yo soy del pensar que sí. Sí, porque es evidente que funciona en el béisbol. Por más chitriano, chiricano, tableño que tú seas y recibes en Panamá, cuando juegue Chiriquí, los santos... Aunque vivas en Plaza Amador. No importa, tú no importa dónde vivas. Tú eres chitriano, tú vas a apoyar. Eso es lo que no tienen muchos equipos de identidad. No saben a quién pertenecen, no saben a quién representan. Y la gente, sobre todo en la ciudad, dice, yo, ¿a quién le puedo ir? O sea, no hay... A menos que haya un conocido, un amigo, bueno, ni modo, voy a ir por tal o cual. Pero sí, creo que por ahí debería ir la línea, tratar de que el deporte, el fútbol, esté en casi todas las provincias y que estas provincias se identifiquen con sus equipos. Y ya después, el que desciende, desciende y el que asciende, asciende. No, y la muestra clara nos la da el equipo de Colón, el Árabe Unido y el San Francisco de la Chorrera. Que, por decirlo así, son los que tienen más fanaticada por lo regular. Y Veragüense también. Veragüense es un momento. Chiriquí también. Chiriquí cuando estuvo en... Pero el problema de esos equipos es que como ellos tienen que viajar más que el resto, el gasto es mayor, la inversión que hay que hacer en esos equipos es mayor, o sea, el pago de los jugadores porque tienen jugadores de Panamá que tienen que ir allá. Tienen que devolverlo acá. Entonces, la gente a veces no entiende eso porque como estas provincias, su fútbol no ha sido desarrollado como la provincia de Panamá, no hay tantas escuelitas deportivas como acá. Entonces, ellos tienen que contratar jugadores de la ciudad de Panamá y extranjeros. Exacto, así es. Para poder tener un equipo competitivo. Entonces, eso es más gasto que un club normal que está aquí establecido en la ciudad capital y que sus jugadores están aquí en la ciudad capital. Entonces, a veces la gente olvida que estos equipos suben y descienden de una vez porque el peso económico que llevan es mayor que el que lleva uno de la ciudad capital. Y evidentemente, si te va bien un año, tu plantilla base la vas a tener que incentivar con mejoras económicas. Y ahí viene el detalle, ¿no? Sí, sí, y por eso es que yo soy del partícipe de la idea de que por lo menos la federación de fútbol tendría que, de alguna manera, subsidiar a los equipos que están en el interior del país básicamente por ese gasto o ese peso económico que tienen mayor que lo que están en la ciudad capital porque trasladan jugadores de nombre, inclusive, que han sido miembros de la selección de Panamá, los trasladan a esas provincias y el gasto es mayor, el hospedaje, a veces se van con su familia, tienen que viajar a Panamá cada 15 días. Entonces, la federación tendría que subsidiar de alguna manera a estos equipos por un tiempo limitado y si, bueno, ellos no se volvieron autosuficientes o autosostenibles durante ese tiempo que se les otorgó un subsidio, pues ya ellos tendrán que ver qué hacen. Pero sí pienso que un rol fundamental debe jugar la federación para que la liga que va a producir nuevos futbolistas para las diferentes selecciones sea de nivel y nosotros siempre tengamos selecciones competitivas. ¿Roberto Brown ha pensado en algún momento ser dirigente de la Federación Panamá de Fútbol? Sí, sí, por supuesto, sin duda alguna. Es más, desde que era jugador, porque estando ahí uno veía cómo hacían las cosas, uno allá concentrado, pensando en un partido, los dirigentes allá tomando whisky, tomando champaña, pasándola bien, llevando familiares y uno ahí tratando de sacar adelante... Y más en tu tiempo que eran mucho más difíciles. Entonces uno veía esas cosas y uno dice, pero todo el proceso que nosotros hemos pasado, el sufrimiento que hemos tenido, o sea, y estos tipos están aquí pues como pavos reales aquí en Miami, en el hotel, en el casino, no sé, trasnochándose y uno allá... Cuando yo veía esas cosas, me daba cuenta que no era justo. No era justo porque los viáticos que nos daban a nosotros, por decir algo, podrían ser 50 dólares por día, a ellos les daban 400, 500 dólares. Entonces todas esas cosas me llevaron a mí a la idea de inclinarme por el tema de la parte administrativa y no la parte deportiva, técnica. Y siempre he querido, siempre he querido, es para muchos conocidos de mi deseo, mi intención, pero en estos momentos no lo veo factible por dos razones fundamentales. Una, que una persona que está adentro me dice, Roberto, la única forma de que tú puedas llegar a ser candidato, ni siquiera a presidencia. A llegar a ser candidato. Candidato. A la presidencia de... Es que te bajes del bus, o sea, es como... ¿Tú sabes qué significa eso? No, ya... Coloquialmente hablando de Panamá. Ya, 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 mal, muy mal. Te tienes que bajar... Esos son los temas que tenemos hoy en día de gente bajando y subiendo escaleras. Bueno, bajarse del bus, para los que están viendo a través de la pantalla, no significa montarse en un metro, ni bajarse del bus, significa poner un maletín lleno de dinero para que la gente pueda... Y comprometerte, si llego, esto, esto y lo otro. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, no, yo no... Si esa es la manera que yo tengo que... No hay sentido. Si ese es el camino, el único camino para llegar allá, no tiene sentido, porque yo estaría siendo igual que los otros. Yo estaría haciendo lo mismo que ellos hicieron para llegar allá. Esto no es cómo uno llega, sino para qué uno quiere llegar allá. ¿Por qué? O sea, realmente, los que quieren llegar ahí tienen el deseo de modificar las cosas, de transformar las cosas, o es mantener el status quo. Entonces, yo le dije a esta persona, no, si eso es así, no. Para mí eso no tiene sentido, porque yo no voy a comprometer a mi vida, a mi nombre, por eso y que mañana alguien me tenga que gritar en la cara. Yo, tú me prometiste el puesto tal y tú me diste tanta plata y yo voté por ti y ahora no me estás... Entonces, si vamos a llegar ahí, vamos a llegar con gente que ama el deporte, primero que nada. Gente que sabe que esto es un medio que puede ayudar a muchos jóvenes que no tienen otra posibilidad que no sea el deporte. Y bien hecha la cosa, Roberto, en el caso de Panamá sería una semi-industria, porque no solamente los jugadores, los restaurantes se ven... Si las cosas se hacen bien, los restaurantes, los que lavan, los que limpian, hay una cadena de empleos indirectos. Es correcto. El deporte es una industria que genera muchísimo dinero, muchísimo dinero. Te puedes imaginar el fútbol regionalizado y que mil personas que siguen al Tauro, que creo que es una de las fanaticadas que más viaja con su equipo y la del árabe y la del esporte. Mil personas viajen a una provincia a ver a su equipo jugando. O sea, es la cantidad de dinero que en esa provincia, ¿cómo se va a estimularla? Piensa eso cada fin de semana, que se haga en diferentes provincias en donde hay y que no sean mil, que sean dos mil, tres mil, más las que están allá que van a apoyar a su equipo. O sea, el deporte tiene esa peculiaridad que mueve a la gente, las traslada de un lugar a otro y hay un movimiento económico importante, no solamente los que juegan, los que graban, los que toman fotos, los que venden comida, los que venden cerveza, los que venden las banderitas, los que venden las camisetas, los que cuidan. O sea, hay mucha gente alrededor que puede beneficiarse si tuviéramos un deporte como lo tienen en otras latitudes. También existe el riesgo de que la violencia se pueda meter como sucede en otros. Pero nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel y esperamos nunca llegar. Pero, o sea, el deporte tiene esa peculiaridad que puede favorecer económicamente a muchos sectores. Bueno, nos quedamos con esta reflexión de Roberto Brown. Será hasta una próxima oportunidad en el banquillo. Les habló Henry Cárdenas.